Cuba Información En el Parlamento Europeo hay voces solidarias con Cuba. Una de ellas es la de Manu Pinida, eurodiputado por la izquierda europea. Es además el actual responsable de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de España. Bueno, pues te damos la bienvenida, Manu, a este estudio de Cuba Información. Bueno, para mí es un tremendo placer y un gran honor estar en un plató que he visto tantas veces en distintos medios y que, bueno, creo que hacéis un trabajo excelente y desde luego agradezco la invitación a poder estar aquí con vosotros. Manu, el 11 de julio se producían en Cuba protestas contra el gobierno cubano en el marco de una grave crisis de desabastecimiento de medicamentos, de alimentos en la isla, protestas de alguna manera inéditas. ¿Cuál es tu análisis ahora que han pasado dos meses de aquellos acontecimientos? Bueno, yo en primer lugar pongo en cuestión lo que dice de que fueran protestas contra el gobierno. Yo creo que eran más bien protestas pidiéndole al gobierno soluciones a los problemas, pero no eran, digo, lo que he matizado es esto porque no eran protestas pidiendo la caída de este gobierno. O sea, ahí hay un problema serio, un problema que dura ya más de 60 años y que se va agravando. Un bloqueo criminal que está asfixiando a la isla, que ellos ya, no me acuerdo cuál de los presidentes norteamericanos, dijo que reconocía el apoyo popular que tenía Fidel Castro entonces y que la única manera de conseguir deteriorarlo es generando sufrimiento al pueblo. Eso lo están consiguiendo. Lo que no están consiguiendo es quitarle el apoyo al gobierno, pero sí es verdad que están generando sufrimiento al pueblo. Y que en unas circunstancias como estas, donde el COVID hace que hasta la ONU pida el levantamiento de sanciones a los países que la están sufriendo, pues Estados Unidos lo que hace es incrementar las sanciones contra Cuba. Las 143 medidas impulsadas por Trump, el meterlo en la lista de países patrocinadores del terrorismo, el impedir incluso que se envíen remesas desde cualquier lado a los familiares cubanos que están en Cuba. O sea, ahora mismo Cuba no puede recibir casi nada de lo que necesita, pero no es porque ellos sean un mal gobierno porque tal, es que se le impide, se le impide, el imperio impide que llegue eso, amenazando a empresas que no tienen nada que ver con Estados Unidos, o sea, tomando medidas extraterritoriales, amenazando a empresas españolas de que no pueden operar en Cuba o si no, ya no van a operar nunca en Estados Unidos. Y eso genera una situación de sufrimiento. Y lógicamente los cubanos salen a la calle a decirle a su gobierno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tenemos que comer, tenemos que ser carburantes, necesitamos medicina, hacer algo. Y eso es absolutamente legítimo, absolutamente legítimo y no es la primera vez que pasa en Cuba. Porque Cuba, a pesar de lo que digan los sicarios, los mercenarios de la comunicación, en Cuba no se reprimen las manifestaciones, la gente sale y protesta. Yo he estado en Cuba varias veces, yo veo que va a tomar algo, coge un taxi, no sé cuánto y la gente te habla con absoluta libertad y expone sus diferencias. Lo que marca, en mi opinión, el 11 de julio es que eso es, de algún modo, ya un eslabón más en una cadena que no nace ese día, ya sabéis la campaña de San Isidro, de los artistas, o sea, había una campaña, yo tengo dudas de si impulsada por el propio Biden o una campaña para presionar a Biden para que no cumpliera con sus promesas electorales de suavizar el bloqueo, eso ya podemos valorar. Yo en principio pensaba esto último, ahora tengo mis dudas. Pero sí es verdad que de un modo u otro hay una campaña que pone la diana en Cuba. Y aquí esas protestas, que te repito, son legítimas y no son inéditas, no es la primera vez que pasan, son aprovechadas por bandas de delincuentes que aprovechan para llevar a cabo saqueos en los supermercados, para atacar a clínicas, hospitales, incluso a una estación de policía. Y obviamente la policía cubana tiene que impedir que eso sea así. Tiene que reprimir a los delincuentes, no a los manifestantes. No mete preso a alguien por discrepar el gobierno, mete preso a uno por intentar matar a un policía, mete preso a uno por atentar de forma terrorista contra un hospital o una clínica, mete preso a uno por saquear supermercados, obviamente, como en cualquier país de derechos del mundo. O aquí, en España, si hay grupos que van a atacar a una comisaría, la policía le hace la ola. O si viene alguien a reventar un Mercadona o un Carrefour, la policía se queda mirando. O atacar un hospital. Lo que pasa es que cuando se hace en Cuba, como en Cuba no pueden sacar imágenes de la policía reprimiendo manifestaciones porque no las hay, como si las hay aquí o las hay en muchísimos países del mundo allí, no hay imágenes de la policía reprimiendo al pueblo porque la policía no reprime al pueblo. Tienen que utilizar estos elementos como una campaña de algo que pasó el 11 de julio y el 12 de julio, los últimos coletazos de esos, dos días, y todavía están echando imágenes como si allí estuviera levantado el pueblo contra su gobierno y además utilizando imágenes que no son ni de Cuba. Imágenes de las manifestaciones en Barcelona, imágenes de Egipto, imágenes de Argentina, te las ponen como que son en Cuba porque ellos necesitan, los mercenarios de la comunicación necesitan ese tipo de munición. O sea, no sé si he respondido a tu pregunta, pero que sí. ¿Y tú crees que en estas circunstancias, cuando han ocurrido estos hechos, luego, bueno, parece que la situación en Cuba en ese sentido se ha tranquilizado, ¿crees que esto marca un antes y un después? Y si es así, desde el punto de vista tanto de la situación política de Cuba como de la solidaridad que tú también encarnas como eurodiputado, ¿qué cambiaría? ¿O qué va a cambiar? Aquí decimos, incluso desde la gente que simpatizamos con el gobierno revolucionario, muchas veces decimos, hombre, el gobierno cubano también comete errores, ¿no? Obviamente, todo el que hace algo comete errores. El que está en su casa todo el día viendo en la tele no comete errores, ¿no? Vive en un error, pero digamos no comete errores, ¿no? Pero todo el que va haciendo cosas comete errores. Yo no sabría decirte ahora qué errores ha cometido. Doy por eso, porque como cualquier humano comete errores, pero no sabría decirte qué errores ha cometido. Lo que sí tengo claro es que los que van contra Cuba no van por los errores que comete el gobierno cubano, sino por su acierto. Es decir, cuando son un ejemplo de cómo darle lo necesario, lo realmente necesario, no los superfluos, no coches de lujo o grandes mansiones, ¿no? Lo necesario, la educación, la sanidad, la vivienda, la comida. Cuando ellos consiguen, el gobierno cubano consigue hacer eso con su pueblo, consigue hacer todo eso incluso en este marco de bloqueo que es un asedio medieval, que no es una cosa barbara, que no solo hace eso, sino que extiende su solidaridad. Un país del tercer mundo extiende su solidaridad con los países del primer mundo. Aquí han mandado a Italia, a Andorra, han mandado médicos, han mandado material sanitario, los pobres ayudando a los ricos, ¿no? Que te voy a decir de África, de Angola, o sea, es un ejemplo, es un ejemplo. Y entonces los que van contra Cuba van por esos aciertos, no por esos errores. ¿Esto va a suponer un antes o un después? Hombre, yo no sé decirte. Yo creo que esto es un pasito más. Un pasito más en la agresión que tenían como objetivo derribar al gobierno y que yo creo que todo el mundo tiene claro que no lo han conseguido ni lo van a conseguir. Pero para mí el problema principal y lo que sigue ahí estando de forma latente es el bloqueo. Entonces, aunque ahora se suavice la agresión, aunque ahora surja lo de Afganistán y haga que todos miren para otro lado y parezca que ya no está el problema de Cuba y mañana aparecerá Haití o pasado mañana aparecerá Mali y de algún modo se suavice la campaña de terrorismo mediático contra Cuba. El problema sigue estando allí, que es el bloqueo. El problema es que las circunstancias que tiene ahora mismo el pueblo cubano solo se pueden superar. En este momento, todo esto es dialéctico, mañana da la vuelta y cambian las cosas. Pero solo se pueden ir superando con grandes alianzas internacionales. Yo creo que en ese sentido Cuba es un ejemplo de cómo trabajar diplomáticamente con otros países y con la solidaridad internacional. Es más necesaria que nunca. O si no es más necesaria que nunca, equivalente al periodo especial, que fue también muy necesaria la solidaridad internacional. Nosotros no podemos quedarnos en un discurso romántico de viva Cuba, viva Fidel y ponernos la camiseta del Che Guevara y después no hacer nada. No sé si me explico. Nosotros tenemos que hacer que sea coherente nuestras palabras con nuestro eso. Nuestras palabras también. Y está bien hasta la victoria siempre, patria y muerte, viva Fidel, viva la camiseta del Che, pero eso luego tiene que ir acompañado de una campaña seria, una campaña como la que se está realizando. Como se está realizando. No hay que inventarla. Yo creo que aquí en el Estado español tenemos infinitos ejemplos de cómo se están mandando material médico, contenedores de jeringuillas, de mascarillas, de antibióticos, de todo lo que es necesario allí porque el bloqueo no permite que llegue. Entonces lo que hay es que no bajar los brazos, no aflojar, ir incluso a más y tratar de buscar no solo la aportación personal de gente sensibilizada y gente que quiere ayudar a un pueblo que está sufriendo, que está pagando caro su dignidad, por decirlo de algún modo, sino intentar también proyectos de cooperación de distintas instituciones, con empresas que puedan ayudar porque la cosa está dura, está resa. Bueno, asistimos hace muy poquito a la salida de tropas estadounidenses de Afganistán, tú mencionabas a este país. También estamos asistiendo a un cambio de discurso sobre el Talibán desde Estados Unidos, desde la propia Unión Europea, desde la OTAN. Ahora parece ser que las cosas han cambiado a la noche a la mañana. ¿Cuál es tu análisis? Sí, ahora parece que nos quieren vender, no sé, esta es como la versión amable de los talibán, una especie de talibán postmoderno, sensibilizado con la causa feminista y no sé qué. Es tremendo el daño que no hacen los medios. Me parece que José Martí, yo soy un malo para las citas, pero decía José Martí algo así, como que las barreras de ideas son más difíciles de derribar que las barreras de piedra y ellos tienen mecanismos para ganar, para hacer este pulso ideológico, este pulso cultural y tienen herramientas para ganarlo. Ahora, yo una vez más me retrocedería. Aquí parece que en el año 2001 que los talibanes nacieron de la nada y que eran una gente malísima a las que habían que echar abajo de cualquier modo porque le ponían burka a las mujeres. No sé si recordáis que el tema era ese, la mujer con burka era el símbolo o era de algún modo el pretexto para poder intervenir militarmente en Algaritán. Bueno, los talibanes no nacen en ese momento. Los talibanes nacen financiados por Estados Unidos. Eso no es una opinión ni es una visión conspiranoica de las cosas. Eso está demostrado. Nadie lo discute. Cuando planteamos esto ellos sirvan o miran para otro lado porque no pueden discutirlo porque esto es así. Cuando la República Democrática de Afganistán, las mujeres sí que estaban liberadas en aquel momento. Las mujeres podemos ver vídeos y fotos de aquella época donde las mujeres con vestimentas no integradas, incluso con minifardas, no sé cuántos las veíamos, yendo a las universidades, formando parte de los gobiernos, formando parte de las instituciones públicas, de las empresas, porque había un gobierno socialista allí, un gobierno democrático, un gobierno que fomentaba la igualdad. Eso no le venía bien a Estados Unidos. Y en aquel momento la administración de Reagan financió y armó a los muyaidines que son el gemen de los talibanes. Digo, disculpa que me vaya allí, pero es porque si no va a parecer que los talibanes nacen por generación espontánea debajo de una piedra. No, los talibanes fueron creados por ellos. Como tantas veces, al final eso se les vuelve en contra. Tengo dudas, pero digamos, suponiendo que es verdad la versión de que los talibanes estaban detrás de los atentados del 11-S, que lo que sí parece que estaba claro era que estaban los saudíes, que 12 de los 15 terroristas que atentaron contra las torres, contra el Pentágono, eran saudíes. Creo que no había ninguno asgano. Entonces, te quiero decir que eso de algún modo es más fácil atacar a los talibanes que a los saudíes, porque son sus socios. Y en cualquier caso los saudíes financian a los talibanes. Pero digo que al final deciden, como tantas veces Estados Unidos más agredidos, tengo que buscarme un enemigo fuera que me permita salvar la cara. Y llevan a cabo una operación militar brutal contra el pueblo asgano. No contra los talibanes, contra el pueblo asgano. Que con la excusa, ya te repito una vez más, del Burka, de las mujeres, de los derechos de las mujeres, de no sé qué cosas. Pero que eso no ha mejorado en absoluto los 20 años de agresión y ocupación allí. Que hayan seguido las mujeres con Burka, que hayan seguido las mujeres siendo agredidas si querían ir a la universidad o querían tener un mínimo de derechos. Aunque hayan puesto algunas mujeres en las instituciones para dar esa imagen de avance. Pero lo cierto, y eso lo escuchamos en los comentarios, en los testimonios de todas las personas allí, lo cierto es que no habían mejorado nada las mujeres. El tema de la producción de opio se había multiplicado por cuatro durante la ocupación de Estados Unidos y de la OTAN. O sea, no han resuelto nada en absoluto. Incluso han generado más enfrentamiento interno, porque ahora mismo allí hay como un enfrentamiento brutal entre los talibán y los colaboracionistas de los ocupantes. Y eso, desde luego, va a generar más sufrimiento para el pueblo. ¿Yo qué análisis hago de esto? Yo creo que esto es una demostración tremenda de la derrota del imperialismo. Una demostración ilustrativa de qué es lo que pasa cuando los países títeres, los gobiernos títeres, como el nuestro en muchas ocasiones, la Unión Europea, al final siguen al matoncito de la clase en todas sus aventuras. Y se meten en sus aventuras, el matoncito de la clase va allí a darle cogotazo a los de allí, cuando resulta que es el que recibe los cogotazos, le mete una hostia en la boca al matoncito de la clase, sale corriendo y ahora nos toca a nosotros. ¿Qué papel nos toca a nosotros ahora? ¿Qué papel vamos a jugar a nosotros? Nosotros yo creo que tenemos que apostar claramente por abrir los brazos, por tender puentes, aquella gente que van a huir, aquellas ganas, aquellas familias ganas que tienen que huir de una situación que les va la vida en ellos, que van a morir, que van a ser asesados, que van a ser humillados, que van a ser vejados, que van a ser torturados, que van a ir a las cárceles. Nosotros no podemos mirar para el otro lado. La Unión Europea no puede decir, bueno, eso ya pasó, eso ya pasó, no. Eso está pasando. Cuando tú siembras guerras, tienes que recoger refugiados. Y ahora nos toca ese papel. No hay opción. O sea, la Unión Europea tiene, sí o sí, que recoger refugiados. También lo debería de hacer Estados Unidos, lo que pasa es que Estados Unidos no lo va a hacer. Estados Unidos al final le dará cuatro migajas a un país de la zona, es decir, llévate tú los refugiados a ganos que a mí me distorsionan el paisaje. No quiero aquí a esta gente. Y le dará o a Colombia o a Pakistán o a no sé quién, le dará algún proyecto para que lo que de algún modo también hace la Unión Europea, con Turquía, con Libia, con Marruecos. Pero yo creo que nos toca otra cosa. Bueno, veíamos hace no mucho, hace unas semanas, en Miami, al alcalde de Miami y a otra serie de voceros, vamos a decir, de ese lobby cubano-americano de ultraderecha que estaban pidiendo una intervención militar, bueno, le llamaban intervención humanitaria, pero algunos decían intervención militar-humanitaria para Cuba. ¿Estaríamos hablando de lo mismo? Sí, sin duda. Bombas humanitarias, ¿no? Bombas, sí, bueno. Yo cada vez que escucho cosas de estas, lo mismo que en Venezuela se lo escuchamos al Guaidó pidiendo bombas humanitarias contra Venezuela, ¿no? Lo primero que tengo que decir es que esa gente no sabe lo que es una guerra. Esa gente pide en guerra, como casi todos los que piden la guerra, sin participar en ella. Ellos al final es, ellos hacen las guerras, pero son los pueblos los que ponen los muertos, no ellos. Os tengo que decir, yo que desgraciadamente he vivido dos guerras, que la guerra no tiene nada bonito, no tiene nada romántico. La guerra huele muy mal, huele a carne podría. Los que dicen eso son conscientes de que cuando caigan esas bombas humanitarias van a destrozar a niños, van a destrozar a personas que lo único que quieren es otra forma de vivir. No quieren un gobierno sometido al imperio, quieren un gobierno digno, quieren la soberanía para su pueblo, quieren la independencia, no quieren ser una colonia. Ellos son conscientes de la muerte y el sufrimiento que van a ocasionar esas bombas humanitarias, como ellos dicen. O sea, es una tremenda irresponsabilidad. Las palabras, muchas veces nos creemos que las palabras son gratuitas, que decimos esto para ganar no sé cuántos votos en determinado ámbito, ¿no? Y palabras, discursos tan agresivos, tan violentos, tan antidemocráticos, además, ¿por qué tienen que bombardear a Cuba? ¿Por qué no piensan como tú? ¿Tienen que bombardear a Cuba? ¿Por qué tienen que bombardear a Venezuela? ¿Por qué pide Guaidó que se bombarde a Venezuela? ¿Por qué no lo quieren como presidente? O sea, ¿los venezolanos te tienen que elegir como presidente o tú tienes que morir bajo las bombas? O sea, es tremendo, ¿no? Lo que a mí me apena más es que desde los medios de comunicación, pues lejos de combatir ese discurso de odio, ese discurso de llamamiento a la violencia, lo que hacen es, de algún modo, darle voz, ponerle el altavoz a ellos, ¿no? Y eso también, yo creo que eso, la historia lo juzgará y no lo absorberá. Bueno, yo leía el otro día un artículo que, bueno, me puso los pelos de punta del exdiplomático español Inocencio Arias. Bueno, también le hemos oído, hemos escuchado al exsenador Iñaki Anasagasti y a otros políticos de las, vamos a decir, de las derechas, ¿no?, en el Estado español que tratan de expandir una especie de nuevo negacionismo, que sería el del bloqueo a Cuba, ¿no? El bloqueo a Cuba no existe, el bloqueo económico-financiero, bueno, el embargo, como ellos le dicen, pues no tiene prácticamente efectos. Realmente los efectos son los de la ineficacia e ineficiencia del modelo social que existe en Cuba y del gobierno. ¿Qué les dirías? Bueno, pues que si no existe, ¿para qué lo mantienen? O sea, si ellos lo que dicen es que al final el gobierno cubano está utilizando el bloqueo o el embargo, como ellos le llaman, para tapar su ineficacia, es sencillo, que lo levanten y dejen al gobierno cubano sin excusa, tan sencillo como eso. Es rotundamente falso, pero vamos, no nos puede sorprender que se niegue el bloqueo, lo mismo que no nos puede sorprender que se niegue, que haya gente que niega el cambio climático o que niega la COVID o que niega el efecto de la vacuna, digamos. Tontos en algunos casos e intoxicadores en otros siempre lo ha habido, ¿no? Ahora, eso te quiero decir, que el embargo, como ellos dicen, no es un embargo de productos norteamericanos, son medidas que afectan a países terceros, a países que no son ni Estados Unidos ni Cuba, no afectan solo a las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. A las empresas españolas se les impide, ese paquete de medidas, especialmente la aplicación del título tercero de la ley Harris-Barton, impide a empresas europeas poder comerciar en Cuba. Y si comercian en Cuba, reciben sanciones de Estados Unidos. Bueno, tú llámalo embargo, yo lo llamo bloqueo y otro le puede llamar lo que tú quieras. Lo cierto es que son medidas injerencistas que impiden que Cuba pueda operar con normalidad como cualquier otro país. Es que Cuba tiene cinco candidatos vacunales. Tres de los cinco se están aplicando con un nivel óptimo de eficacia. Bueno, pues tienen dificultades para poder aplicárselo a su propio pueblo porque no tienen jeringuillas para aplicarlo. Porque no pueden comprar jeringuillas en el mercado normal porque el bloqueo ese que dicen estos señores que no existe se lo impide. Cuba, ejemplo de cómo se pone la vida en el centro de la política. Yo creo que es esa pequeña isla que Ryan dice que es un Estado fallido y que yo considero que es una isla de dignidad acosada. Esa pequeña isla es capaz de sacar cinco candidatos vacunales que no son capaces de sacar ni Estados Unidos, ni Alemania, ni no sé cuánto. Pero claro, para hacer eso, un pequeño Estado que vive en estas condiciones tiene que dejar de hacer otras cosas porque tiene que centrarse. Muchas veces lo urgente te impide hacer lo importante. Y cuando se ha enfocado en esto, no ha podido seguir sacando antibióticos, no ha podido sacar otro tipo de medicinas que le son necesarias. Y no las puede comprar en el mercado normal porque el bloqueo ese que dicen estos señores que no existe se lo impide. Pero es que además cuando puede comprarlo, lo tiene que comprar, en vez de al vecino de al lado que se lo puede dar a un precio normal, lo tiene que comprar a China o a Rusia o no sé quién que tienen que hacer piruetas para mandarlo allí porque ningún barco se atreve a llevar materiales a Cuba porque si no reciben sanciones por ese bloqueo que dicen estos señores que no existe. O sea que ya está bien, ya está bien de tanta intoxicación, de tanta mentira. Tú puedes criticar a Cuba. Tú puedes decir a mí no me gusta Cuba porque es socialista y yo soy liberal. A mí no me gusta Cuba pues porque quiere la justicia social, el reparto de la riqueza, no sé cuánto, y yo quiero que tenga más los de siempre, los que siempre lo han tenido, que no han hecho las cosas muy bien porque vamos a cambiarlas. Bueno, combátelo políticamente, pero sin mentiras. Hay un bloqueo, un bloqueo que es criminal y que es ilegal. Y que si eso intentara llevarlo a cabo un país que no fuera el que quiere ser el policía del mundo, el gendarme global del mundo, tendría consecuencias. Lo que pasa es que como lo hace este, pues no pasa nada. Bueno, pues Manu, muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros, un placer. Pues gracias a Manu Pineda, eurodiputado, militante también de la solidaridad con Cuba desde el Parlamento Europeo, gracias por la presencia. Y desde la Asociación de Amistad Hispano-Cubana de Málaga, en la que estoy desde el año 68, que no empezó mi solidaridad con Cuba, pues no ha comenzado tanto en el Parlamento, sino en los movimientos de solidaridad. Pues nada, te damos las gracias y mucha suerte en tu trabajo y en tu labor solidaria, en este caso y ahora desde el Parlamento Europeo. Muchísimas gracias a vosotros y, te repito, es un placer y un honor poder estar aquí.